Esa ha sido toda la compra ahora, el precio. Bueno, en el Sprouts. ¿Y quién cierra esto? Pues así como así, ya estamos en casa. Cada uno tiene la plaza donde van a vivir en el futuro. Ha sido a la vez también súper productivo porque... Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Raquel para los que no me conocen y para los que ya me conocéis. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Ahí tenéis a Kike, por aquí... ¿Dónde está Pau? Por aquí también está Pau. Y nada, hoy es domingo, día del señor, 24 de octubre. Nos acabamos de levantar, realmente no, nos hemos levantado hace bastante rato. Son ahora mismo las 10 y media de la mañana. Y vamos a ir a comprar bagels para desayunar bagels. Pero también tenemos que hacer la compra para toda la semana porque ya mañana empieza Pau. ¿Os he dicho que Pau estaba sin trabajar? Sí, ¿no, Pau? Creo que lo dijiste en un vídeo que estábamos yendo juntos al Pau. Sí, pero así ven. Jesús, María José. Jesús, María José. Eso, que ya mañana Pau empieza a trabajar. Entonces no lo vamos a tener haciéndonos la comida ni yendo a la compra. Así que tenemos que ir hoy a la compra. No vamos a ir al Farmer Market porque estamos hasta el moño de coger el coche para ir a ver casas y para movernos. Así que queremos estar más tranquilitos y vamos a aprovechar para hacer... ¡Uf, Jesús! Para hacer compra en el Sprouts, que es el sitio donde vamos a ir a comprar el pan de bagel. Y nada, ahora la vuelta os he dicho a lo que hemos comprado, el desayuno y empezamos el día. Pero oye, ¿quién cierra esto? ¡No! ¡No! ¡Hola Gatito! ¿Y quién cierra esto? Mira, esta marca de patatilla ha sacado esta tumba, que es solamente una patatilla y por lo visto es súper picante y te ponen el challenge de la una patatilla, lo que pone que está extremadamente picante, vale 3 dólares. ¿Puedes mencionar que es el Carolina Reaper? Sí, pues este pimiento, pimienta, como se llame, picante, este picante y nada, te pone aquí esto, que es extremadamente picante. Este súper hemos descubierto que tiene esta parte y ahora cogemos directamente el café a granel. ¡Suscríbete al canal! Hemos decidido rematar la faena y acabamos de aparcar en Trader Joe's. Vamos a terminar de hacer la compra porque luego nos va la pereza salir y también porque luego seguramente haya más gente porque es domingo, así que cogemos las tres cosillas que nos faltan. Tenéis un vídeo con todos los productos de calabaza de Trader, pero mirad qué bonitas las ponen en la entrada, parece de verdad una granja. Pues así como así ya estamos en casa, son las 11 y pico porque nos fuimos a las 10 y pico y hemos estado en dos supermercados, lo que os he dicho. Ahora después os enseño, mira aquí está el otro ticket, que no sabíamos dónde estaba. Ahora después os digo lo que nos hemos gastado en compra, todas las bolsas que hemos traído, todo lo que hemos comprado, que hemos comprado más cosas de lo normal, por ejemplo hay cervezas, hay cosas para casa, pero lo primero, lo único que os voy a enseñar va a ser los bagels, porque lo primero va a ser desayunar, que tenemos hambre y también no queremos que se nos haga muy tarde. Así que bueno, hemos comprado dos aguacates, eso os lo digo ya porque seguramente, ah no, tengo aguacate de la nevera, así que eso no lo vamos a gastar. Pero nada, hemos cogido estos bagels y pone que son berries, o sea que supongo que tienen arándanos dentro del este, o sea por coger unos diferentes que siempre cogemos los normales. Hemos cogido estos y los vamos a rellenar de aguacate, queso, un cafelito y después os cuento de la compra. Tienes que estar como Gigi, mirando el plato sin poder comer, es una de estas que te lo di. Bueno. Pobrecita Gigi. Está la gloria aquí fuera, eh. Mira, cada uno tiene las tazas donde van a vivir en el futuro. En Idaho. Espero que te guste Idaho. Quique en Nueva York. Y... Y Pau en Dog Dad. Con Gigi. Gigi va a estar siempre conmigo. Esa es su mamá y para eso la he parido. Acabo de terminar de desayunar, me he venido aquí a tomar mis vitaminas y a colocar la compra. Estos están todavía ahí fuera que hemos estado cascando, hablando. No os he grabado más porque me quedé sin batería y me daba pereza entrar a cambiarla. Porque además teníamos mucha hambre. Pero bueno, eso. Voy a sacar toda la compra y ahora la colocaremos. Igual vamos a dar un paseíto. Bueno, voy a traer las bolsas. Una bolsa. Dos bolsas. Y tres bolsas. Para los que no habéis visto nunca mis hauls de compra, solemos hacer la compra en varios supermercados. Otro supermercado al que vamos bastante es Whole Foods. Pero como nos pilla un poco más separados, intentamos como ir menos. No ir menos, sino que cuando vamos compramos todo lo que necesitamos y ya nos volvemos como a lo mejor en dos, tres horas. semanas, ¿vale? Al que sí vamos mucho es a Sprouts y a Trader Joe's. Y en cada uno cogemos unas cosas, ¿vale? Trader Joe's es muy económico y aunque juega el rollo de orgánico y todo como local y así. Tiene cosas que están muy bien y otras cosas que no están tan bien. Porque, por ejemplo, lo utiliza mucho plástico o en los productos que saca, que tiene como muchos productos temáticos tipo Halloween. Que os he hecho un vídeo de esos. No sé si es el anterior a este, no. El anterior. En ese os cuento, os enseño todos los productos de Halloween de Trader Joe's. Pues tiene muchos productos con azúcar y con historia. Entonces, como que juega el rollo de sano, pero tienes que irte con ojo. Y luego, Sprouts es otro tipo Whole Foods y está súper bien porque tienen a granel. Pues hoy os he enseñado lo del café. Tienen un montón de tipos. Los puedes coger a granel. Tienen cosas en plástico de comida, como todos los supermercados. Pero también tienen otra zona en la que hay cero plástico, ¿no? Tienen también a granel el rollo de arroces, granos, incluso esos frutos secos. No sé. Tienen como muchas opciones. Entonces, es un supermercado como muy fácil de ir a comprar. Porque puedes comprar la verdura directamente como si la comprases en una granja o en un farmer market. De hecho, a los que también vamos los domingos. Y luego, tiene parte pues de empaquetado, ¿no? De cosas que vienen en cartón, en plástico, leche, helado, todas las historias. Entonces, es un supermercado como bastante completo. Nos gusta mucho. En Trader Joe's hemos comprado aceite de aguacate, plátanos, lentejas, que compro estas. Tengo que encontrar unas que salgan bien a granel y que cuando yo las cocine me salgan bien. Porque la verdad es que son muy distintas a las de España o al menos las que yo he comprado. Y al cocinarlas no se quedan igual. Patatas. Ajo en polvo. Kale. Un montón de kale. Lechuga. Esto de aquí es el café que no habéis visto moliendo. Que bueno, yo estoy en la bolsita esta. Luego he cogido tortitas de estas espequiel. Tres naranjas. Un limón. Las almendras estaban de oferta, entonces hemos cogido un montón. Queso cheddar vegano. Y luego salsa de tomate. Hemos cogido creo que tres o cuatro gotes porque también estaba en oferta. La salsa de pizza cogemos siempre esta de Raos. También estaba en oferta. Así que también hemos cogido varios botes. Smoked paprika. Como paprika ahumada. Pimentón. Y esto es curry. Son enormes. Hemos cogido dos. Patatillas siete que hemos aficionado también a Quique. Con las bolsas estas que me dieron ayer en el festival vegano. He metido brócoli. Mini brócoli. O sea otro brócoli. Otros dos aguacates. Otra naranja. Sé que antes he metido en el congelador. Impossible. Carne impossible. Cerveza. Esta. Es la favorita de Quique. La Heysi. Y esta. No sé realmente a quien le gusta. Pero también la han cogido. Esa ha sido toda la compra ahora. El precio. Bueno en el Sprouts. Hemos pagado 107 dólares con 91 céntimos. De Trader Joe's han sido 52,45. Hemos comprado papel del baño. Que se lo han llevado. Pero bueno eran como 12 rollos creo. Plátanos 1,33. Las patatas han sido 2,79. Cada cajita de estas de lentejas han sido 3,29. El aceite de aguacate ha sido 7,99. Todo el ajo en polvo ha sido lo que os he dicho. 1,99. La carne vegetariana ha sido 5,99. Las cervezas estas han sido 9,49. Las otras cervezas, las alemanas han sido 8,49. Y ya está. Nada más. 52,45. Con un cofel de gato. Hay gente que está tomándolo. Con un cofel de atramere ahora mismo. En un cofel de gato. Hé, qué tipo. acabo de terminar de colocar toda la compra y he aprovechado y he hecho lentejas para la semana porque salvan toda la... no toda la semana pero al menos dos comidas de mediodía nos las salvan y eso llevan bastante proteína llenan, son calentitas para ahora que hace frío y quería hacer un curry pero estoy esperando que Pau me diga la receta porque esta semana que él ha estado cuidándonos ha hecho él un curry diferente al que suelo hacer yo siempre con crema de cacahuete super rico y quiero hacer el mismo, también lleva tofu así que es como super completo porque lleva verdura, lleva la proteína, está super rico y también calentito así que quiero preparar también ese curry y así me aseguro que tenemos comida para 3-4 días, mirad la pegatina que me compré ayer fue esta que pone Vegan Revolution y saben todos los animalitos así me parecía super mona y luego en el sitio donde me compré el bao esa me regalaron esta de un restaurante que se llama The Man Eating Plants el hombre que come plantas o algo así y es como del desierto parecía super mona la he pegado aquí esta es de una cafetería que me encanta el Alfred esta es de mi hamburguesa favorita vegana de Los Ángeles el Nomo esta es del pool que me venía con una camiseta y esta me la regalaron también en el Nomo y ya está, esas son las pegatinas que tengo en el ordenador voy a esperar a ver si viene Pau y me pongo ha pasado un buen rato hicimos el curry yo he estado editando el vídeo del martes porque mañana tengo barre luego tengo trabajo de oficina y luego tengo que preparar clase para el martes también tendría que editar el vídeo para el martes entonces he decidido hacerme un favor y adelantar un poco de trabajo y mientras tanto Pau ha terminado el curry y ahora estamos habíamos dicho de hacer pasta como con queso derretido y así como más elaborada así que Pau está haciendo eso no fuimos a caminar yo estoy contenta de que al menos he adelantado básicamente un vídeo para esta semana al final hemos ido Pau y yo a caminar antes de comer nos hemos dejado la pasta hecha y el sofrito todo hecho Kike estaba jugando a la play con eso que se juega por internet y no quería interrumpir la partida así que se ha quedado y nada voy a entrar vamos a comer que ya sí que hemos hecho hambre porque estábamos que no teníamos mucha hambre típico puedes comer pero no tienes hambre yo le he dicho a Pau porque no vamos a andar y hacemos más hambre y nos ha venido bien el consejito se estaba súper a gusto además así ahora tenemos comida para ahora y dos platos hechos para la semana ha sido un domingo productivo la pasta está aquí venga vemos tu coño me han pasado un par de orillas otra vez me he venido a hacerme la rutina de cara antes de dormir a ducharme y creo que voy a cerrar aquí el vídeo porque estoy muerta al final ha sido un domingo de estar todo el día en casa ha sido a la vez también súper productivo porque había siesta que las necesitaba he preparado comida para todas las semanas hemos estado en casa tranquilos que al final el salir a hacer planes tanto coche no se te agota y sobre todo de todas las semanas como que lo digo en todos los vídeos pero es que acabamos súper agotados acabamos súper cansados ha sido práctico por eso por estar en casa descansar preparar comida para la semana yo he adelantado cosas de youtube ahora esta tarde he estado haciendo algunos emails que tenía que hacer que me han contactado varias marcas y estoy súper contenta y luego también he estado preparándome la clase de barra de mañana o sea que son las 8 de la tarde y me voy a duchar no sé si cenaremos algo o no porque comimos bastante tarde y desayunamos también bastante tarde pero eso no sé creo que son las 8 de la tarde tengo todo hecho empiezo la semana organizada pues eso con youtube con barres como que empiezo tranquila probando una marca nueva ya os contaré que tal me va porque he empezado a usarla como hace 4 días y bueno muy contenta por ahora pero ya os contaré cuando lleve más tiempo y nada que me voy a poner el pijama y básicamente me voy a descansar hasta que me vaya a la cama así que espero que os haya gustado el vídeo de hoy que si es así no os olvidéis de darme un super like y de suscribirse al canal para no perderos los próximos vídeos os mando un beso súper grande yo os agradezco de corazón todos los comentarios que me dejáis todos los mensajes en instagram y eso también celebrar que somos 29.000 que estamos súper cerca de los 30.000 me hace muchísima 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 ilusión me encantaría llegar a los 30.000 justo antes de los vlogs más a ver si lo conseguimos y nada más que yo os mando un beso súper grande y que como siempre nos vemos en el siguiente chao chao